Aquí andamos compadre, es el grupo de estilos de C, enviándole este corridito El Corriazo, el JP, composición del compadre Orlando García Que suene más así, compadre Hoy vengo a platicarles un hombre Muy sencillo y de presencia fuerte Por su gente y familia responde En el hecho un gato no espera la suerte Alcerado, agacha la mirada Esfandado, humillando a la gente Lo mismo le enseñó a su plebada Los hombres que se van, no agachan la frente Orgullosamente merece Debordito de nuestra pobreza La vida le enseñó a defenderse Su pared le impugna un brazo de nobleza Y si siempre es verdad que finía Cuando ves dejar a su estado A calipas llegó aquí en día Desde entonces anda bien firme trabajando Hoy en la sierra se le he hecho cosecha Sigo mi pereza de su logro Estoy enfocado y la flecha es derecha Su manobra, la luz y su palabra todo Tranquilo, otro señor tiene gusto Un buen trago, tiene las carreras Las apuestas, sean pocos, sean muchos No se raca, sin pierde, tampoco se tera El dinero siempre va y viene No le pese jugar a su raza Tampoco presume lo que tiene No ocupada en la fama Menos que la aplauda A nadie le ha abrogado por nada No importa, queda bien con todos No cualquiera entra a su casa Guerrero es su estado Jotape su apodo Jotape su apodo Correa hace el pato fue ¡Gracias! 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 Gracias.